No me canso de hacerle vídeo a este lugar tan maravilloso, porque ya no volveré a él hasta diciembre. Así que me tengo que recrear un poquito y disfrutar de momentos únicos, llenos de magia y fantasía. Y los compis empiezan la bajada, pero ya son unos expertos, como veis van tranquilos y los superarán con mucha facilidad. Mientras sí y mientras no, os muestro este espectáculo del bueno. Ya están, ya están abajo. Para que no os canséis de verlo, ¿eh? Y yo estoy aquí retransmitiendo. Permitiendo. Las sensaciones que sigo teniendo son brutales. Bueno, mi gacho, espero que os haya gustado. Mirad cómo está el equipo, relajadito al máximo. Cargándose de la energía tan buena que nos ofrece la naturaleza. Y qué mejor despedida que esta. Bueno. El grito cósmico. ¡Guau, guau, guau, amigos! ¡Guau, guau, guau!